Agua del mar Que limpia a mi andar Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche Tengo un invitado muy especial vía Skype de Buenos Aires, Argentina De la agrupación ALMA, Christian Bronzoni, se encuentra con nosotros Hola, ¿qué tal? Amigos, que Dios los bendiga mucho Los invito para el martes que viene a poder ver la entrevista Que Dios los bendiga mucho y ojalá que podamos compartir un hermoso momento ¡Ahí nos vemos! Que estás, siempre estás Y puedo sentir Amigos, que Dios los bendiga mucho y ojalá que podamos compartir un hermoso momento Amigos, que Dios los bendiga mucho y ojalá que podamos compartir un hermoso momento